¡Hola, hola mis creativos! ¿Cómo están? Yo soy Adriana y en este vídeo haremos una labbook súper fácil del puntillismo. Y utilizaremos únicamente una hoja tamaño carta del color que tú prefieras, doblaremos a la mitad para marcar estas pequeñas líneas, abriremos y doblaremos la mitad hacia el centro de cada uno de los lados para que quede la forma de nuestra labbook. Giraremos de forma horizontal, abriremos porque así nos va a quedar y empezaremos por la parte de arriba a escribir puntillismo. Con una hoja de otro color cortaremos un rectángulo de 9 x 7 cm que doblaremos a la mitad de forma horizontal ya que esto lo vamos a pegar de este lado. Después cortaremos otro rectángulo de 9 x 3.5 cm y lo pegaremos por aquí. Haremos uno más largo de 20 x 5.5 cm. Tú puedes utilizar los colores de hoja o cartulina que tú prefieras para que quede a tu gusto. Después cortaremos uno de 7 x 5.5 cm, lo pondremos por aquí. Otro más de 11 x 5.5 cm, ya casi terminamos, no se desesperen. Y este de 16 x 5.5 cm que vamos a doblar a la mitad para ponerlo de este lado. Como ven es como un librito que abre y que cierra. Y por último un rectángulo de 10 x 5.5 cm. Y ya hemos terminado para empezar a escribir. De hecho puedes omitir algunos pasos si tú quieres hacer todo en fondo blanco. Lo puedes hacer, todo es a tu gusto. Y en el primer rectángulo vamos a poner que el puntillismo es un estilo pictórico que surgió en Francia en 1884. De este lado pondremos que es iniciado principalmente por... Y al abrir la tarjetita escribiremos George Seurat. Después en la parte de abajo en este rectángulo vamos a poner lo siguiente. Pueden pausar el video para anotar la información. Claro que lo voy a escribir a mano pero de forma súper súper rápida para que vean que también lo estoy haciendo con mi puño y letra. Después de este lado pondremos lo siguiente. También pueden pausar el video para anotar todo perfectamente bien. Yo ya lo tengo aquí y nos iremos ahora al recuadro de abajo saltándonos el de arriba para anotar esta información. Lo cual nos habla de los beneficios de realizar puntillismo. Y por este lado vamos a poner los principales exponentes del puntillismo. Y ya que hemos terminado de anotar toda la información importante viene el paso de decorar nuestra labbook que es súper padrísimo porque le puedes poner los colores que tú quieras, llenar de puntitos y ponerle tu estilo para que se vea realmente increíble. Y de seguro te preguntarás por qué este rectángulo está solito y sin nada es porque aquí vamos a hacer un ejemplo rapidísimo de lo que es el puntillismo. Haré una manzana en cámara rápida mostrándote los colores que utilice pero si quieres saber cómo hacerla paso a paso en la parte de arriba y en el comentario fijado te dejo un video de cómo puedes hacerla para que te quede súper súper chula. Y como ya escribieron, el puntillismo es una técnica que consiste en crear dibujos únicamente por puntos que vistos de muy cerca parecen sólo eso pero que de lejos puedes apreciar los colores, sombras, contrastes y la forma que hayas realizado. Y como ya hemos terminado la parte de adentro vamos a cerrar nuestra labbook para decorarla por aquí. Puedes hacerlo de la forma que tú quieras yo simplemente en una ficha bibliográfica o pedacito de cartulina escribí la palabra puntillismo le hice un contorno con un plumón después lo corté, lo coloreé, le puse muchos puntitos ¿por qué no? Pero eso sí, antes de pegarlo fíjate que al abrirlo quede correctamente bien porque puede ser que lo pegues al revés y después no se abra de la forma correcta como me pasó al inicio. Finalmente decoramos con otros puntitos o los elementos que tú quieras y así de fácil y rápido hemos terminado nuestra labbook del puntillismo. Si has llegado aquí por tu profesor o profesora déjamelo en los comentarios. Espero que te haya gustado este video te mando un fuerte abrazo sabes que te quiero mucho y que nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.